FM 89.1 Radio Universidad Se dio un hecho inesperado, desgraciado El referente sindical, hombre del petróleo, del sindicalismo petrolero Alberto Roberti, un hombre importante de Cambiemos Del Frente Renovador, falleció inesperadamente Así que vamos a saludar a quien lo va a reemplazar Y aparte, seguramente lo conocía, un referente de acá de La Matanza El hasta ahora concejal del Frente Renovador de La Matanza Fernando Asencio Y dentro de poco va a asumir como diputado nacional Fernando, ¿cómo le va? Jorge Chamorro y Mauro Jardón Los saludamos en la radio de la Universidad Nacional de La Matanza ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes Mauro, Jorge, bien La verdad que, bueno, triste por la noticia del fallecimiento del compañero Roberti El cual hemos tenido relación porque hemos compartido campaña juntos En el 2015, en el 2011 también, recuerdo una campaña que estuvimos juntos Y también en campaña con la mujer, con Mónica López Así que, triste por la noticia del fallecimiento del compañero Que padeció una enfermedad y lamentablemente falleció Y por el otro lado, bueno, me toca asumir con muchas responsabilidades este compromiso Y representar bien a los matanceros y al pueblo de la nación argentina Fernando, disculpe si es indiscreción, le pido disculpas Pero estoy sorprendido, yo no tenía idea, tenía una enfermedad muy delicada ¿Fue imprevista el fallecimiento o venía con muchos problemas el pobre Roberti? Sí, Alberto venía con problemas de salud complicados, graves Se había descompensado muy mal en diciembre Y venía con problemas de salud importantes La verdad que sufrió mucho Pero bueno, la verdad que por eso te decía, es un sabor agridulce Esta noticia, ¿no? Por un lado, la pérdida del compañero Y por otro lado, tenés que asumir en estas condiciones la banca Pero bueno, el desafío está aceptado Y con mucha responsabilidad, como decía recién, ¿no? La verdad que la matanza va a tener tres diputados nacionales en el recinto Esperemos ¿Quiénes son los otros? ¿Los recordamos? ¿Quiénes son los otros? Domina, Domina del Plan Ah, claro Y Fernando Espinoza Claro Así que... Todo el arco, todo el arco político, ¿eh? Exactamente, todo el arco político, como decís vos Claro, porque... ¿Qué tal Fernando Mauro te saluda? ¿Qué tal Mauro? Eh... En el último tiempo, en el 2015, ya formaba parte del bloque justicialista, Alberto Roberti Es decir que además, en la Cámara Baja, se va a retomar una banca del Frente Renovador Exactamente, Alberto se había pasado al bloque del bloque del peronismo federal El peronismo... Estaba con Coginer, ¿no? Y... ¿Cómo es? Y... Y nosotros, eh... En el Frente Renovador habíamos perdido una banca en ese momento Con... Con Alberto Así que el Frente Renovador vuelve a recuperar una banca ¿Sí? Así que, bueno Eh... Por ese lado, se engrasa aún más el... El bloque nuestro ¿Habló con Sergio Massa, Fernando? Sí, 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 hablé con Sergio hoy en la mañana Eh... No hemos... Hablado muy seguido con él Hablado casi todos los días Al margen de... De este tema, de esta noticia Eh... También hablé con... Con Graciela Camaño Eh... Hablé con casi todos los miembros del bloque De... De... De bloque... De la Cámara de Diputados Eh... Me iba a salir del Consejo todavía Me dio que te hablar, ¿no? Eh... De la Cámara de Diputados Eh... Pero sí, sí, hablé un largo rato con... Con Sergio Aparte de... De que es mi referente político, amigo, ¿no? Eh... Lo... Siempre lo consultaba por los temas del Consejo Liderante Además, eh... Fernando, aquí en La Matanza Lo va a reemprasar Roberto Politi, ¿es así? No, 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 no Ah... Roberto estaba en la lista anterior Ah, muy bien Ricardo Valdés Ricardo Valdés Ricardo Valdés ¿Sí? Más conocido como Chopper ¿Sí? Sí, sí Eh... Es un... Perdón Es un compañero que hacemos como concejal Es de la Ferrer Es un excelente compañero Muy trabajador Así que la gente de la Ferrer Está muy bien representado por... Por Ricardo Valdés En el Consejo Liderante Eh... Por curiosidad Sigo con preguntas indiscretas Usted contéste la o no Pero... He reporteado muchísimo A la señora de Roberti La exdiputada Mónica López Que tenía... Me acuerdo Hacía unos líos Hacía unas declaraciones picantísimas Que yo le hacía la nota Y uno tenía asegurado Que al otro día Estaban todos los diarios Porque siempre decía cosas No se callaba nada Y así que me interesa saber Cómo está ella Qué es de su vida Cómo tomó el fallecimiento De su esposo, ¿no? Yo no tengo... Eh... A ver... Eh... Tuve muy buena relación Con ella Con ella y con... Con Alberto Eh... Hace rato No la veo Sé la situación Porque... Eh... Obviamente que... Nos conocemos en política Y tenemos amigos en común Todavía no pude hablar con ella Así Debe estar muy... Muy suquida Muy traumada, ¿no? Eh... Tengo muy buenos recuerdos De Alberto Y de... Y de Mónica Eh... Pero me acuerdo De las declaraciones De Mónica Una persona muy... Muy combativa Muy combativa Sí Al rato también Un hombre muy combativo Así que... Eh... Me voy a estar comunicando El día de hoy Eh... Sé lo que es perder Un ser querido Porque... Mi papá ha muerto Hace apenas... Siete meses Siete, ocho meses Murió papá Y... Uno sabe del dolor De lo que se siente Y... Estoy esperando un poquito Para que está... Para... Para... Para que... Para llamar en un momento Que... Obvio En un momento Es oportuno Bueno, ¿no? Cuando es que se va Por este tema Pero... Uno no sabe qué decir Uno la verdad Que no sabe Qué... Sí, sí Yo... Como te dije La pérdida de mi papá A mí me golpeó mucho Y... Mi papá era mi referente Mi guía político Mi guía como... Como persona Y... Y la verdad me... En estos temas Me... Me duelen mucho Por eso digo Tomo esta noticia Un saludo de la grudulce ¿No? Claro, claro Cuando hay la pérdida De un ser querido ¿No? Es muy doloroso ¿No? Sí, sí, sí Y Fernando Bueno, ¿cómo se prepara? Porque obviamente Es un salto muy importante Del Consejo Deliberante De La Matanza Hacia el Congreso De La Nación Y... Más allá de todo Es repentino Es por sorpresa Si bien Obviamente Agridulce Como lo manifiesta usted Pero... Quiero decir Es algo que no esperaba A eso me refiero ¿Cómo se prepara? ¿O qué tiene en mente? Me prepara De la mejor manera ¿No? Eh... La verdad que... Eh... La impronta que le voy a dar Es la misma que... La impronta que le daba En el Consejo Deliberante ¿No? Yo también soy un concejal Muy... Muy combativo Siempre fui En el Consejo Deliberante De La Matanza Eh... La verdad que... Eh... Tratando de... Como decimos ¿No? Es muy repentino Pero... Eh... Preparándome de la mejor manera ¿Sí? Eh... Llevando adelante La palabra de... De la gente Los vecinos Los vecinos de Matanza Del pueblo Eh... Nunca me van a ver Votar contra la gente ¿Sí? Nunca me van a ver Nunca lo hice En el Consejo Deliberante Eh... La verdad que en eso Tengo mucha conciencia Y... Y pienso mucho Mucho en la gente Cuando... A la hora de votar alguna En este caso Cuando era el concejal Alguna ordenanza Alguna decisión ¿Y sabe qué es lo próximo Que se viene? Porque lo último Fue el tratamiento De las tarifas Eh... Que ya ha pasado Eh... A senadores Pero qué... Qué es lo que se viene En diputados Mirá, por lo que pude saber hoy Se viene Eh... Una serie de preguntas Eh... Van a... Hacer un... Una serie de preguntas Al... ¿Cómo se llaman? A Marcos Peña ¿Sí? Eh... Siempre viene a haber un informe Pero bueno Eh... Hoy me enteré Que se trataba este tema La verdad no estoy muy en el tema Porque estoy haciendo Más que nada Trámites burocráticos Del tema de la asunción Y... Estuve más que nada Corriendo con este tema Pero ya me voy a poner Corriente enseguida Porque la verdad Que me apasiona El trabajo legislativo Siempre me gustó El trabajo legislativo Amo ser concejal De la matanza ¿Sí? Es una cosa Que llevo en el corazón ¿Sí? Y creo que Espero y le pido a Dios Y a mi padre Que me guíen Que... Que pueda ser una buena Diputación Nacional Para la gente ¿No? Eh... Fernando Dos preguntas finales Sí Nos queda un minuto Nada más Pero no quiero dejar De preguntársela Una Eh... Ante el tema De las tarifas ¿Cómo hubiera votado? ¿Hubiera votado A favor del congelamiento De las tarifas? Sí, sí Por supuesto Aparte lo expresé En el Consejo Liberante Correcto ¿Sí? Sí que estoy totalmente En contra del tarifazo Sí, fui muy... Hay grabaciones mías De ser muy muy categórico No, no Está claro Está claro Simplemente para Para que le quede clara A la gente Que está escuchando Por primera vez Que usted va Como Diputado Nacional La segunda ¿Qué piensa De si hubiera Una ley Presentada por el gobierno Para apoyar El acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional? ¿Usted lo aprueba O lo desaprueba? Mirá Si tiene que ver Con el ajuste A los argentinos A los jubilados Por supuesto que no ¿Sí? Todo lo que sea Justo para la gente Para los vecinos La gente No puede vivir más Ajustándose Ya demasiado Tiene con las tarifas Con falta de trabajo Como para que el Fondo Monetario Venga a ajustar A la gente Así que Bien Y la última Le robo otra más Porque hablé El lunes con Felipe Solá Ayer con Daniel Arroyo Y ellos dos Están en la idea De convocar A la unidad De todo el peronismo Y en todo caso Dirimir las diferencias En un apaso Pero adentro Del peronismo Hay otros actores Del peronismo Como Pichetto Y otros actores Que no quieren saber nada Con determinados sectores Como el kirchnerismo No quieren saber Absolutamente nada Ese es el límite Como dijo Pichetto ¿Usted en cuál está? ¿Con Daniel Arroyo Y Felipe Solá O está con Pichetto Y compañía? No Con Arroyo Y Felipe Hoy justamente Estuve reunido Con Felipe Solá En la mañana Si para mí no hay límites Hay que dirimirlo En la urna La verdad que pienso Como Felipe Y como Arroyo Excelente Gracias Fernando Muy amable Por habernos atendido No, por favor Gracias a todos Igual gracias Bueno, el nuevo El flamante Asume el jueves ¿No Mauro? Asume como diputado nacional Deja su banca En el Consejo Deliberante Recordamos entonces Lo va a reemplazar Aquí en La Matanza Ricardo Chopper Valdés Un hombre de la Ferrer Y en la Cámara de Diputados Lo destacable Es que el Frente Renovador Recupera una banca Porque Alberto Roberti Claro, estaba Se había pasado Al bloque justicialista Así que Ahí está Entonces el diputado Fernando Asencio De La Matanza Al Congreso Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca